Hijo de puta Joder, parece que fue hace mil años que acabé Resident Evil Village Si no me creéis, en el canal tenéis el gameplay completito Tras el spam subliminal y sobre todo tras terminar trabajos que tenía pendientes Como el último top o el análisis de Subnautica Seguimos con la publicidad Por fin puedo ponerme con este Y he de decir que tenía muchas ganas Muchísimas ganas Pero bueno, creo que ya está bien de hablar de glorias pasadas Y vamos a lo que nos ocupa, chicos Bienvenidos al análisis de Resident Evil Village Cuando alguien pronuncia Resident Evil automáticamente se nos vienen a la cabeza infinidad de cosas Como empezó todo con la primera entrega Lo maravillosa que fue la segunda El bajón que pegó a partir del cuarto Los geniales puzzles O el gran reinicio que fue la séptima entrega Son solo algunas de ellas Para entender bien la opinión que voy a transmitir Es necesario poner el título en su contexto Resident Evil 7, en mi opinión, fue una entrega extraña Viendo el nombre que tiene en la portada Ya que todo era nuevo, incluyendo la jugabilidad Pero tenía muchísimas referencias que hacen recordar a las entregas pasadas Las diferentes localizaciones de la casa de los Baker Investigar la historia y descubrir qué ocurre desde cero Algún que otro puzzle que resolver O ir consiguiendo armas diferentes Resident Evil Village se presentó como secuela directa del séptimo Y tras demos, trailers y demás Todos nos acabamos preguntando lo mismo ¿Qué cojones? Cuando comenzamos el juego nos damos cuenta de que efectivamente Volvemos a ponernos en la piel de Ethan Winters Quien ahora vive con Mia y Rose, su hija bebé Tras unos minutos de ir para allá y para acá por la casa en donde viven Se lía pardísima Y el responsable directo es Chris Redfield Sin saber por qué, mete a Ethan y a Rose en un furgón Y ala, a tirar millas Pero lógicamente, y como tiene que haber una excusa para jugar a algo El furgón tiene un accidente Y ahí comienza el juego Rose no está Y después de recorrer durante la noche el lúgubre paisaje que te rodea Llegarás a una aldea enorme En la que tu objetivo primario es buscar y rescatar a la cría Todo se torna muy gótico y medieval de repente Y empiezas a explorar la aldea Hasta que, en un momento dado, sufres una emboscada de hombres lobos Que después descubrirás que se llaman Lycans Sí, hombres lobo, amigos Liderados por una bestia con un martillo enorme que bien podría tratarse de Thor con un mal día El gameplay es magnífico, calcado al de la séptima entrega Muy intuitivo a la hora de curarte O de agregar armas al acceso rápido, por ejemplo Al igual que la función de cubrirte, que es también fundamental si quieres sobrevivir Los conceptos del juego son también calcados al anterior Por ejemplo, encontrar documentos para obtener información O... también los coleccionables Que en este caso, por ejemplo, los Mr. Everywhere que había en la séptima entrega Son sustituidos por unas cabras de madera En este título, la fabricación toma un papel mucho más importante Ya que encontraremos infinidad de materiales Para crear cada uno de los tipos de munición U objetos de curación Siendo mucho más factible Obtener munición específica Del arma que quieras usar Efectivamente, el crafteo también ha llegado a Resident Evil, amigos Los enemigos son muy variados Eso sin contar a los villanos principales Y el mapeado es enorme para un Resident Evil El mayor de la saga Y ofrece, como es lógico, algunos puntos que explorar en nuestro camino O... caminos alternativos Todo lo anterior mencionado está aderezado con el magnífico aspecto gráfico Del Resident Evil Engine Que en fin... Bueno, ya lo estáis viendo ¡Ooooh! Y por supuesto, como no mencionar al duque Este gran duñón que hace las veces de buhonero de Resident Evil 4 Y la verdad agiliza mucho el adquirir nuevas armas Municiones, curas O incluso aumentar las estadísticas de Eizan Haciendo recetas de cocina Y no quiero dejar este apartado sin mencionar A la más grande, sensual, sexy y espectacular Villana que he visto en Resident Evil alguno ¡En más de un sentido! Alcina Dimitrescu Que es de lo mejorcito del juego, sin duda El audio general, junto con el doblaje al castellano Es simplemente genial Heisenberg Su destino está en tus manos Madre Miranda, debo protestar Heisenberg no es más que un crío Y su devoción es cuestionable Dame el mortal a mí Y me aseguraré de preparar Cierra el pico Y admite tu derrota Búscate la comida en otro sitio Silencio, niño Los mayores están hablando Yo soy el niño Tú eres quien protesta la decisión de Miranda No sabría Lycans Y caballeros Gracias por esperar Que empiecen los juegos Veamos de qué está hecho Ethan Winterson El final de la aventura conecta muy bien No solo con la séptima entrega Sino con toda la saga Y aunque a algunos pueda no gustarle el final Sé que ha creado controversia A mí me pareció bastante creíble Mencionar que una vez acabado el juego Desbloquearás el modo mercenarios Que vuelve otra vez en este título Y parecido a como pasara en Resident Evil 3 Remake Desbloquearás también una tienda con desafíos que cumplir Para desbloquear extras Aparte de la gloriosa munición infinita Residen Evil Village es un muy buen juego de terror Si os lo preguntáis Tiene sus momentos de miedo, terror, total Aparte de la hacienda te infarta vivo Y algún susto que otro te vas a llevar aparte En su conjunto esta octava entrega Puede ser uno de los grandes del año Siempre que lo dejemos aquí Pero no Ahora viene lo de siempre Tengo que llamar al quejica de mi interior Para ponerle las cosas claras Resident Evil Village Si has jugado a toda la saga Te transmitirá permanentemente dos sensaciones simultáneas Por un lado pensarás ¡Qué juegazo! Y a la vez pensarás ¡Qué cojones estoy jugando! Esto no parece Resident Evil En mi opinión han convertido esta entrega En un pseudo juego de terror medieval En el que Si el enemigo no es genérico Vease los hombres lobo La vampiresa de turno No pega Ni con cola Ya me diréis que hace magneto de los X-Men Aquí metido Y eso que Heisenberg puntualizo Para mí es otro personajazo Pero manipular el metal ¿En serio tío? Ya he hablado de la cura rápida antes En esta es súper útil poder curarte con un botón Pero nos vamos al mismo problema que había A veces pulsarás dicho botón En mi caso R1 Sin darte cuenta Y esto no se puede cancelar Y en ocasiones Como digo le darás sin querer Por lo tanto Despídete de uno de tus preciados frascos de curación De igual modo y en cuanto a las armas del juego Su sistema está bastante bien Como ya he dicho antes Al igual que con la salud Pero en ocasiones Se queda corto el espacio que tienes A asignar armas Me explico En más de una ocasión Por ejemplo con la Magnum Querrás guardarla Para ahorrarte su munición Y usarla en cuanto te encuentres algo tocho El problema es que te sueles encontrar algo tocho Cuando haces esta operativa Así que te ves obligado A en pleno combate Tener que andar abriendo el putísimo inventario Para volver a equipar ese arma al acceso directo Dejamos de ver referencias a otras entregas Solo me acordé de la cuarta Simplemente por la emboscada del principio O el propio duque Y como dije antes No es hasta el final de la aventura Que conecta por fin con toda la saga Para muestra un botón No hay baúles No hay ni un solo baúl en todo el juego Tendrás que andar con extremo cuidado Porque te puedes ver en la situación De ver lleno tu inventario Y solo podrás vaciarlo Si te deshaces de un objeto O por ejemplo le vendes otro al duque Esto es un dolor de muelas Ya que si te sirve entre comillas todo lo que lleves ¡Qué cojones! Resident Evil se ha vuelto demasiado fantástico en mi opinión No dejarás de ver cosas así por doquier Si la saga original te mostraba protagonistas humanos Contra un virus que creaba aberraciones a partir de humanos O animales Aquí no Aquí Megatron La muñeca diabólica El que se transforma en un besugo La vampiresa dragón En un videojuego en el que apartando la historia Si en lugar de a Ethan Winters Ponemos a... Yo que sé Van Helsing por ejemplo No se resiente ni lo más mínimo Eso sin nombrar que a Ethan En cierto punto usa un simple medicamento en botella Para pegarse Una mano cercenada Pero qué coño Además Qué puto problema tiene Capcom con las manos del pobre Ethan Dejadle en paz Coño La parte más terrorífica en mi opinión Como dije antes Es la parte del puzzle de la muñeca La hacienda Beneviento Pero se ve con relativa facilidad En qué se han basado para hacerla Mmm Y aunque está genial Huele demasiado Alcina Dimitrescu Es el mejor personaje sin duda Mejor representada Mejor caracterizada Y mejor interpretada Que todos los demás de esta entrega Con diferencia Pero ¿Por qué promocionar un videojuego Con un personaje que aparece veces tan contadas? Más temprano que tarde Os daréis cuenta de que para nada es un personaje Por así decirlo Recurrente Y es una verdadera pena Si me pongo a pensar un ratito más Podría decir que todavía me queda alguno Mmm Pero mejor voy a ir resumiendo Resident Evil Village En mi opinión Es un genial videojuego de terror Al que le pesa en mayúsculas El nombre que lleva En toda la aventura No paré de preguntarme Qué narices Tenía que ver esto Con Resident Evil En general Pero aún con todo lo malo Que pueda tener Para mí es un juegazo Muy recomendable Sobre todo si jugaste al séptimo Mucho más grande Y variado en ambientes Enemigos Puzzles Y algún momento que otro Que hará que saltes de la silla Deja algunos frentes abiertos al final En lo que a argumento se refiere Así que es más que probable Que veamos algo más Dentro de este arco argumental Esperemos que sea un poco más afín Al nombre de la saga A la que representa Y creo chicos y chicas Que aquí podría dejarlo No Muchas gracias por verlo Si habéis llegado hasta aquí Si os ha gustado Dadle like Y suscribiros Para más contenido así Y no olvidéis Dejarme vuestras opiniones En los comentarios Que además de este juego Me interesan muchísimo Recordaros mi canal de Twitch En el que intento transmitir Casi a diario Al filo de la medianoche Y una vez más Como siempre Diciéndolo todo gamers Yo os saludo Hasta la próxima Diciéndolo ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!